vive radio son las nueve de la mañana Valladolid noventa y nueve punto nueve nueve de la mañana seguimos en vive Valladolid con muchos más asuntos que tenemos preparados para esta hora de radio en la que vamos a hablar de aspectos como la reunión de la sociedad Valladolid alta velocidad que va a tener lugar hoy en Madrid una reunión a la que asisten representantes del ayuntamiento de la capital encabezados por el concejal de urbanismo ignacio zarandona además de por supuesto representantes de la junta de castilla y león y del ministerio de transportes y movilidad sostenible allí se van a enfrentar las dos posturas que existen sobre la materia el soterramiento o la integración de las vías del tren una reunión que va a comenzar a esta hora la primera de ellas a las nueve de la mañana está fijada una reunión de carácter puramente técnico con técnicos municipales del ayuntamiento de adiv también con el concejal de urbanismo y después a las doce del mediodía está convocada otra en este caso una reunión más política podríamos decir es la comisión de seguimiento del convenio de la integración y allí veremos si se llega a algún tipo de punto de encuentro no parece fácil porque ya lo saben están absolutamente distantes las dos posturas más aún después del informe encargado por el ayuntamiento a la empresa eficia que dijo que el soterramiento a través de muros pantalla era una alternativa perfectamente viable con un coste de 565 millones de euros y un plazo de ejecución de seis años algo que hecho por tierra absolutamente el ministerio de transportes criticando duramente ese informe y tildándolo como una falta de respeto a los técnicos de adiv por su parte en el ayuntamiento de la capital la oposición sigue hablando sobre el asunto y pide al alcalde que no ponga palos en las ruedas del desarrollo de la ciudad y cumpla con el convenio de integración dice pedro herrero el portavoz socialista que hay cinco proyectos que el ministerio ya tiene para licitar y que no puede permitirse valladolid perderlos algo que suscribe también la portavoz de valladolid toma la palabra rocío anguita que pide también a los representantes del ayuntamiento que vayan con la mente abierta y dispuestos a desbloquear la parálisis que ahora mismo tiene la ciudad de valladolid por su parte también manifestaciones desde la plataforma por el soterramiento cecilio vadillo que fuera subdelegado del gobierno recuerden por el partido socialista ha afirmado que le avergüenza como socialista que la oposición dice supuestamente progresista del ayuntamiento no tenga en cuenta a los vecinos de la ciudad así que un asunto del que vamos a estar muy pendientes a lo largo de la mañana con esa reunión telemática que de la que va a informar precisamente ignacio zarandona este mediodía en el ayuntamiento estamos en el día después a la borrasca kirk dos heridos y hasta 85 emergencias atendidas por el servicio del 112 es el balance que dejó ayer esta borrasca en la provincia de valladolid los fuertes vientos ocasionaron más de medio centenar de intervenciones por parte de los bomberos de la capital y de la provincia caídas de árboles accidentes de tráfico tejados canalones y otros accidentes ocasionaron que los efectivos de ambos cuerpos no tuvieran prácticamente ni un minuto de descanso durante toda la jornada el suceso más notable desde luego fue el que se produjo en la capital el viento arrancó de cuajo la cubierta del tejado de unas viviendas que se encuentran entre las calles recondo y estación del norte justo enfrente de la estación de tren el aviso se produjo sobre las 11 y media de la mañana los vecinos indicaron que el tejado había caído afortunadamente lo hizo en el interior del patio de las casas causando sólo daños materiales no hubo que lamentar ningún tipo de daño personal además sí que hay que lamentar el daño personal en un accidente de tráfico que se produjo en la a6 a la altura de medina del campo allí colisionaron varios vehículos a causa de la aparición de una nube de polvo originada por el viento tras lo cual dos hombres de 47 y 25 años precisaron de asistencia sanitaria además también hubo infinidad de salidas tanto en la capital como en diferentes pueblos de la provincia así que una jornada desde luego complicada la que se vivió ayer con esa borrasca kirk más asuntos el mundo empresarial sigue dando que hablar ayer reacción del alcalde jesús julio carnero a ese anuncio de o ese reconocimiento mejor dicho de renault de cambio de la sede social de renault españa comercial con cerca de 300 empleados a las oficinas del grupo en alcobendas eso sí el domicilio social de renault españa ese a la que gestiona las fábricas del grupo en valladolid palencia se mantiene en valladolid ayer el alcalde bueno dijo que está tranquilo sobre el asunto no conocía el asunto con anterioridad es verdad que nada más enterarse reconoció cierta preocupación pero dijo que vista la comunicación que hizo renault el asunto lo da por zanjado de ello se va a seguir hablando porque quien no lo da por zanjado es el grupo socialista en las cortes de castilla y león que va a volver a preguntar en sede parlamentaria sobre el cambio de la sede social de renault españa comercial otra empresa bimbo lo acabamos de contar se está ya en su primera jornada de huelga ayer por la tarde noche a las 9 menos cuarto arrancó esa primera jornada que va a tener continuidad durante todo el día de hoy hasta las 11 de la noche frente a las instalaciones de bimbo en la calle pirita más asuntos estación de autobuses de valladolid un proyecto del que ya hablamos aquí la semana pasada con el alcalde jesús julio carnero nos contó que todo iba según lo previsto y ayer el consejero de movilidad y transformación digital josé luis sanz merino aseguró que el proyecto podría estar listo en este mes de octubre dijo que somacil trabaja para ultimar el proyecto y que pueda ser licitada una obra que se estructura dijo como prioritaria para la junta de castilla y león todo ello en un día en el que se conmemora el día mundial de la salud mental hoy 10 de octubre una efeméride durante la cual la asociación el puente sigue repartiendo sus tradicionales muñecas micaela por la ciudad para identificar esta problemática que ya lo hemos abordado con raquel barbero afecta a cada vez más personas además hoy va a tener lugar una reunión de la mesa de la salud mental en el ayuntamiento de valladolid donde ayer se presentó la semana internacional de cine la seminci que calienta motores para su edición número 69 arrancará el próximo viernes día 18 de octubre y se extenderá hasta el sábado día 26 un día más de festival al borde de los 70 años se van a proyectar más de 200 títulos entre largometrajes y cortometrajes en un festival del que hablaremos también enseguida y que va a conceder las espigas de honor al presidente al director de la academia de cine de españa fernando méndez leite y a la recientemente fallecida guionista y director de cine y televisión patricia ferreira además se va a hacer entrega de la espiga de honor al director iraní mohammad rasulof que no pudo recoger la del año 2018 y ahora sí va a estar en valladolid en la seminci para recoger esa espiga es la actualidad que también hay que hablar de la que también hay que hablar con sucesos detenciones en este caso por ejemplo la de la detención por parte de la policía nacional de una mujer como presunta autora de un delito de robo con violencia y tres delitos de hurto con la particularidad de que todas sus víctimas eran personas mayores a las que se acercaba fingiendo conocerlas para en un descuido de estas apoderarse de sus joyas y dinero a través de la modalidad del llamado hurto amoroso no ha sido la única detención en las últimas horas porque la guardia civil también ha detenido a un hombre al que le constan numerosos antecedentes tras amenazar con un cuchillo a un camarero que le negaba entrar en su establecimiento de peña fiel y quien ha sido absuelto ha sido el guardia civil que estaba acusado de engatusar a la viuda de un compañero para que con distintas excusas le prestara un total de 96.000 euros en una cantidad que devolvió días antes del juicio pero eso sí casi cuatro años después y quien se declaró culpable en la mañana de ayer fue la mujer integrante del denominado clan de los píos que estaba acusada de haber acuchillado a cuatro miembros de un clan rival en enero de 2023 durante una reyerta registrada en el aparcamiento de un supermercado en laguna de duero está concesión fue parte del acuerdo alcanzado entre la defensa y la fiscalía para que la condena global quedara rebajada a los 15 años y medio de cárcel lo dicho son algunos de los asuntos destacados de esta mañana que vamos a completar con la actualidad del tiempo en la previsión meteorológica que nos llega desde la agencia estatal de meteorología de la mano de javier andrés javier qué tal buenos días buenos días hoy en la provincia de valladolid tendremos tiempo más estable el viento del oeste y suroeste irá disminuyendo de intensidad progresivamente hasta variable flojo al final del día durante esta mañana todavía no se descartan algunos chubascos débiles dispersos y ocasionales tenemos hoy intervalos nubosos tendiendo al final del día a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas durante esta mañana se esperan también algunos bancos de niebla dispersos hoy las temperaturas bajan se espera hoy una máxima de 17 grados en medina del campo 16 en valladolid y tordesillas es una información de la agencia estatal de meteorología muchas gracias javier por esa información en cuanto al tráfico recordamos porque hay bastantes obras que afectan a la red provincial de carreteras así que las contamos rápidamente nacional 122 en el cruce entre quintanilla de arriba y padilla de duero y también a la altura de castrillo de duero a 601 en el kilómetro 4313 en el término municipal de valladolid corte total de la v a 30 en arroyo de la encomienda además en ese mismo municipio en el a 62 hay obras también que mantienen los arcenes cerrados nacional 601 obras entre laguna de duero y bohecillo en la 6 en villanueva de los caballeros y por último también el corte total de la vp 5.501 entre villanubla y bamba esto en lo que respecta a la red provincial de carreteras recordamos que en valladolid capital para hoy o a partir de hoy no se anuncia ningún nuevo corte con respecto a los que venimos teniendo ya días atrás 9 y 11 minutos de la mañana vamos a ampliar un poquito más con sonidos lo que va a ser la reunión que debe haber comenzado ya si han sido puntuales hace exactamente 12 minutos el soterramiento y la integración en el foco otra vez en esa reunión del consejo de administración de la sociedad valladolid alta velocidad vive valladolid con diego ribera i ¡Suscríbete al canal! La reunión tiene lugar en Madrid, aunque con matices, porque estaba convocada allí, pero, por ejemplo, uno de los representantes del Ayuntamiento, quien va a encabezar la delegación de la capital vallisoletana, va a participar de manera telemática desde aquí, desde el Ayuntamiento. Hablamos del concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, que solicitó precisamente poder acudir a esa reunión de esta manera para evitar de esta forma el viaje hasta la capital de España. A las 9 la reunión es de carácter puramente técnico. Va a estar Zarandona, pero también van a estar presentes diferentes técnicos municipales, por supuesto también técnicos de ADIF, y veremos si sale algo en claro en el aspecto, ya digo, puramente técnico de esta primera reunión. Pero para el mediodía, a las 12, la que está convocada es una reunión más política, esa comisión de seguimiento del convenio de 2017, el convenio de integración en superficie. Algo que seguro va a dar que hablar porque allí ya evidentemente va a estar ese otro trasfondo más de gestión, más político de la solución que se le debe dar a las vías del tren en Valladolid. Esas posturas enfrentadas, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León apostando por el soterramiento, el Ministerio apostando por la integración en superficie, y con cinco proyectos ya para licitarse, para ponerse en marcha desde ya mismo, según ha trascendido en las últimas horas. Entre ellos, uno que va a dar mucho que hablar, seguro, que es el del viaducto del Arco de Ladrillo, del que seguro se va a hablar y enseguida vamos a escuchar también sonido al respecto. Acude el consistorio vallisoletano con la firme intención de defender el soterramiento, decía días atrás Ignacio Zarandona, más aún después del informe de la consultora madrileña Eficia, que les decía que el soterramiento a través de los muros pantalla era viable con una reducción importantísima, tanto de plazos como de dinero, con respecto a soterrar con tuneladora. Nosotros estamos convencidos, más que nunca, de que esto es posible, de que los ciudadanos de Valladolid, a los cuales representamos, merecen esta solución, y lo único que estamos pidiendo es que, por favor, abran un poco las miras, realicen este estudio informativo que estamos pidiendo, y se valore objetivamente, esto lo harán los ingenieros, lo van a hacer los políticos, y se valore objetivamente acaso la diferencia en costo. Con esta integración que hoy estamos alumbrando, a lo mejor no son tan distantes del soterramiento con pantallas, y a lo mejor los plazos, pues incluso empiezan a aparecerse. Por tanto, nosotros acudiremos el próximo jueves, nos sentaremos en las reuniones correspondientes, y esta va a ser nuestra tesis, es decir, no estamos pidiendo nada que sea irracional, nada que no tenga fundamento, y nada que no merezcan los ciudadanos de Valladolid. Y como decíamos, el proyecto del arco de ladrillo también va a estar muy presente. El ministerio tiene ya un proyecto, absolutamente claro, para la construcción de un túnel, por el que pasarían vehículos, por supuesto, pero también peatones y ciclistas. Un proyecto que no convence al ayuntamiento, que de hecho ha pedido su paralización en las últimas semanas, un asunto que se iba a debatir, y se va a debatir en las reuniones que van a tener lugar hoy. Se le preguntaba a Ignacio Zarandona por la postura que van a defender hoy sobre este asunto en la reunión. El proyecto que ADIF ha aprobado, técnicamente, es inaceptable por el ayuntamiento, porque no ha recogido ninguna de las graves alegaciones que nosotros habíamos puesto sobre la mesa. Y está aprobado por ADIF. Nosotros hemos presentado hace unos días un requerimiento para que anularan la aprobación técnica de ese proyecto, que nos parecía importantísimo, porque eso es lo que demuestra la voluntad de querer modificarlo, porque no basta con decir que van a aceptar todas las alegaciones que el ayuntamiento ha puesto cuando el proyecto que tienen aprobado no la recoge. Nosotros lo que vamos a hacer en esa reunión técnica, en la que ya nos han advertido que solo van a participar técnicos, pues es mantener nuestra postura. Estamos convencidos de que esa solución no es la adecuada. Por lo tanto, si están receptivos a recoger todas las alegaciones, tendrán que hacer un modificado de ese proyecto, por tanto, esa aprobación no debiera estar sobre la mesa y tendrán que presentar un nuevo proyecto. A partir de ahí, cuando presenten un nuevo proyecto, ya saben ustedes que hay muchos más factores sobre la mesa, como la movilidad, como las alternativas, que mientras no tengamos otras soluciones, pues ni siquiera podremos pensar en licitar esta obra. Por su parte, desde la oposición, críticas al equipo de gobierno y exigencias. Escuchamos al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero. Le pide al alcalde que no ponga palos en las ruedas del desarrollo de la ciudad y cumpla con el convenio de integración. Estamos en una situación crítica. Carnero está empujando a la sociedad, va a llorar y a alta velocidad al precipicio. Está boicoteando cinco obras que están listas ya para licitarse, empezando por el nuevo paso de arco de ladrillo y con su empecinamiento solo va a conseguir que el Partido Popular deje a Valladolid sin integración, como ya la dejó en su día sin soterramiento. Por eso, lo que le pedimos es, por favor, que recapacite, que rectifique, que más vale pájaro en mano que cinto volando y que no impida que Valladolid siga avanzando. No ha sido la única petición que se le ha hecho al alcalde desde la oposición, porque la portavoz del otro grupo, Valladolid toma la palabra, Rocío Anguita, le pedía en este caso a Carnero y también a Ignacio Zarandona responsabilidad. Pedimos al alcalde Carnero y al concejal Zarandona responsabilidad y que trabajen por la ciudad para que no lleguemos a la parálisis total. Estamos en un momento crítico donde la ciudad necesita seguir avanzando en los proyectos que ya están encima de la mesa solo para empezar las obras en cinco pasos de la ciudad, para que esos cinco pasos empiecen a hacerse y para que podamos seguir trabajando por una mejor movilidad de la ciudadanía de Valladolid. Mientras es y no es que se pueda decidir si se puede ir a otro proyecto o no, el ayuntamiento debe cumplir con el convenio firmado en 2017. Cumplir con el convenio, avanzar en los proyectos que ya decíamos, se tiene para licitar el Ministerio de Transportes, esos cinco, y decía Rocío Anguita, una vez que se haga eso, ya si eso, que sigan debatiendo sobre si se soterrar o no. Tenemos dinero y que hay obras programadas y hay que seguir con ellas. Si ellos quieren seguir con el debate, que sigan con el debate, pero que no paren la ciudad, porque nos vamos a ver en una situación donde ni va a haber un proceso de integración y se van a seguir abriendo pasos para que la ciudadanía pueda moverse de un lado a otro de la ciudad de forma segura y por pasos dignos y bien estructurados, ni tampoco va a salir adelante el proyecto de soterramiento, que es un proyecto a muy largo plazo, muy costoso, que el equipo de gobierno está intentando hacer otra propuesta, pero que no tiene nada técnico ni ningún proyecto serio encima de la mesa ahora mismo. Porque, por último, concluía Rocío Anguita, lo que está en juego es el futuro de Valladolid. Estamos hablando del futuro de la ciudad a medio plazo y estamos hablando de que hay que dar soluciones de movilidad a la ciudadanía de Valladolid. Creemos que en este momento debe imperar la responsabilidad y el buen hacer del ayuntamiento para con su ciudad y dejar otras luchas y otras batallas para cuando toquen, pero no, desde luego, paralizando la ciudad totalmente. Y también hay sonido desde la plataforma por el soterramiento. El exdelegado o subdelegado del gobierno en Valladolid, el socialista Cecilio Vadillo, ya lo saben, forma parte de ella. Su apuesta claramente es la de soterrar las vías del tren y ha tenido estas palabras tan contundentes hacia la oposición y hacia el que, hasta hace nada, era su partido. Personalmente, al margen de como miembro de la plataforma que soy, a mí como socialista me avergüenza que desde la oposición supuestamente progresista no se tenga en cuenta a los vecinos de los barrios más populares de nuestra ciudad. Personas que lucharon por la libertad, la democracia y la solidaridad, dejándoles al otro lado este muro de la vergüenza. Bueno, pues como vemos, no hay ni mucho menos buena sintonía entre Cecilio Vadillo y su ex partido, el Partido Socialista. Hoy están teniendo lugar estas reuniones, como digo, y a partir, se supone, de las 12.40, va a ofrecer una rueda de prensa el concejal de urbanismo Ignacio Zarandona para dar todos los detalles de lo que se ha hablado en estas reuniones. Técnica y más política la comisión de seguimiento del convenio que tiene lugar, como digo, en Madrid y a las que asiste el concejal de manera telemática. Y antes de hacer una pausa, vamos a escuchar un par de sonidos de algo que, bueno, tiene cierta relación con esto, porque aquí estamos hablando de soterrar las vías del tren. También, aunque no hemos escuchado nada al respecto, pero de la nueva estación de trenes de Valladolid. Seguro que en algún momento en la reunión se habla de este asunto. Y está en el horizonte esa idea de una estación intermodal que, bueno, pues esté conectada a la estación de tren y la estación de autobús en Valladolid. Mientras tanto, hasta que eso llegue, si llega, la Junta de Castilla y León, ya saben, aprobó hace más de medio año una partida de 4 millones y medio de euros para las obras de remodelación de la actual estación de autobuses de Valladolid, de la que, por cierto, es propietaria la Junta. El alcalde, Jesús Julio Carnero, nos confirmaba en estos micrófonos pues exactamente hace una semana que todo iba según lo previsto y que los plazos se iban a respetar. En principio, las obras deberían empezar a primeros de 2025. Pues bien, ayer el consejero de movilidad de la Junta de Castilla y León, el señor Sanz Merino, estuvo en la provincia, estuvo en Simancas y allí fue preguntado por cómo está este tema de la estación de autobuses. Lo que estamos haciendo es lo que también hablamos que íbamos a hacer, que era encargar el proyecto y la obra a la Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, a SUMACIM. Y en eso estamos trabajando, estamos ultimando el proyecto para inmediatamente licitar la obra, porque claro, para licitar necesitamos redactar un proyecto. Como digo, estamos ultimando el proyecto, no sé si este mes de octubre yo creo que podría estar el proyecto ya, por lo menos en fase de supervisión, y sin solución de continuidad, desde SUMACIM lo que hará será licitar la obra. Estamos ya en las últimas fases, hablando con los titulares, los locales, comerciales y tal, para intentar no solo hacer el proyecto, sino poder programar el programa de obra, por así decirlo, que va a ser complejo, porque como pueden comprender va a durar bastante tiempo, dado que tenemos que hacer la obra y a la vez mantener el servicio. La estación de autobuses de Valladolid es la estación de Castilla y León que más usuarios tiene, y es prioritario en este momento, tenemos que pasar página de esta situación y darle la dignidad que merece la estación, ya digo, con más usuarios de toda Castilla y León. Como es propiedad de la Junta de Castilla y León, pues bueno, ya en el futuro se verá, pero ahora mismo para nosotros es una prioridad a la que no podemos esperar y tenemos que dar esa dignidad. A ver qué dice el proyecto. Pues a ver qué dice el proyecto, efectivamente, y por supuesto, a ver qué dicen otra parte, a la que ha hecho referencia también el consejero José Luis Sanz Merino, los comerciantes que ahora mismo están dentro de esa estación de autobuses. ¿Pueden suponer estas obras el cierre temporal de alguno de estos puestos? Bueno, estamos en conversación con ellos para ver cómo lo podemos ir arreglando, no puedo anticipar en este momento nada, pero bueno, estamos hablando, como digo, con los distintos titulares de los distintos centros para no solo hacer el proyecto, sino también prever la ubicación o reubicación posible de algunos de ellos. Bueno, pues dos infraestructuras que van a sufrir modificaciones de una o de otra manera, habrá que ver exactamente en qué consisten, pero que van a ser modificadas, eso es un hecho, así que estaremos atentos a todo ello aquí en Vive Valladolid. 9 y 26 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa y hablamos de otra movilización que va a tener lugar mañana. Ya hemos contado lo de bimbo, ahora hablamos de estudiantes. Viverradio Valladolid en el 99.9 de tu ESL. ¿Qué significa el rosa? Por sí mismo es solo un color, pero con tu ayuda se convierte en investigación y apoyo para muchas personas con cáncer de mama. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer en dona.contralcancer.es o enviando un Bizum con el código 11244, porque contigo el rosa es más que un color. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. Litera Donationis. Donación de la Villa del Fresno el Viejo el 18, 19 y 20 de octubre. Vive un fin de semana medieval en Fresno el Viejo. Recreación histórica, feria medieval, torneo medieval, novena edición del Pincho de la Reina y mucho más. El fin de semana del 18 al 20 de octubre tienes la cita medieval en Fresno el Viejo. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Diego Rivera. Continuamos en Vive Valladolid en Vive Radio hablando de movilizaciones. Es porque ya hemos hablado, ya hemos ido contando durante estos minutos de programa que, por ejemplo, hoy, desde hace unas horas, desde la tarde noche de ayer, concretamente, están en huelgas, están echando a la calle los trabajadores de bimbo para tratar de evitar el cierre de su planta en Valladolid. Pero vamos a centrarnos, durante estos próximos minutos, en una de las dos movilizaciones que mañana van a desarrollarse por las calles de Valladolid. Una de ellas, por cierto, la abordaremos en nuestro programa de mañana viernes, concretamente, la que va a sacar a las calles a los agricultores y ganaderos de Castilla y León, en este caso, frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Una movilización convocada por Asaja y por la Alianza Upacoaj, que, repito, mañana abordaremos aquí en Vive Radio. Pero hoy nos vamos a centrar en la otra, que, en este caso, está convocada para las 12 del mediodía, de mañana viernes, frente a la sede de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Esto aquí, pero, desde luego, se trata de una huelga general que se ha convocado en otros puntos de Castilla y León y también en otros puntos de España. El objetivo es conocer, exigir que se publiquen los modelos de examen de la nueva PAU, de la nueva prueba de acceso a la universidad. Y es que estamos, pues, a algo menos de un mes de que ya haya arrancado el curso y todavía los estudiantes de bachillerato, que son los grandes afectados, no saben a qué se van a tener que enfrentar en verano, en esta llamada selectividad que ahora recibe este nombre de PAU, de prueba de acceso a la universidad. Es cierto que, ayer mismo, la Junta de Castilla y León colgó en su portal de educación algunas novedades, alguna serie de criterios, por ejemplo, de duración de los exámenes, también de lo que pueden restar las faltas de ortografía en esas pruebas, también que el 70% de la prueba debe contener preguntas abiertas y no tipo test, también por materias hay alguna serie de especificaciones al respecto, pero son unos criterios que ahora abordaremos y ahora conoceremos si valen o no a quien convoca la movilización, que en este caso es el Sindicato de Estudiantes de Castilla y León. Mucha preocupación, como decimos, al respecto en el colectivo estudiantil y hablamos de ello con el portavoz general del Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, que es Víctor Martínez. Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de Viverradio para, bueno, visibilizar una situación, yo creo que podríamos decir de hartazgo, ¿no?, de los estudiantes de estar en este momento, en esta situación, ¿no? Sí, yo creo que más que hartazgo se puede considerar incluso incertidumbre, ¿no?, esta situación de estar ya más de un mes del inicio del curso y todavía no saber los estudios, la materia que tienen que plantear para este curso que básicamente decidirá su futuro. Este examen básicamente decide si entran a la universidad, si van a hacer la carrera para que se llevan ya año y este que espera preparándose y nos parece realmente preocupante, además de esta falta de comunicación, que en la última movilización que se convocó en Murcia hasta el día de hoy ha habido tanta represión policial como hubo contra, bueno, pues contra los mismos estudiantes, ¿no? ¿Cuándo fue esa movilización en Murcia? Esa movilización tuvo lugar el fin de semana pasado, en la cual, bueno, pues estudiantes, bueno, fin de semana, englobamos el viernes, estudiantes se manifestaron delante de, bueno, de las direcciones provinciales y de las consejerías y hubo una respuesta muy directa y a la vez muy bien interpretado por parte de los estudiantes de que no nos quieren en las calles, de que nos quieren en las aulas, nos quieren callados y nos quieren sumisos y eso les vamos anunciando que no va a pasar. Como decíamos, en el caso de Valladolid, mañana viernes está convocada la movilización. ¿Qué tipo de seguimiento esperáis por parte de los estudiantes y, sobre todo, hacia qué perfil de estudiante va dirigido, de qué grupo de edad? Bueno, pues la movilización en Valladolid esperamos que sea bastante contundente, precisamente porque Valladolid es el principal foco de toda Castilla y León, en el que todo el mundo tenemos los ojos echados allí, ¿no? Pues básicamente es la consejería de Educación los máximos responsables por la parte de las direcciones provinciales, es la máxima responsabilidad de Castilla y León. Y esperamos un muy buen recibimiento por estudiantes, que son precisamente los que nos han pedido, nos han solicitado esa concentración que tendrá lugar a las 12 horas en la consejería de Educación para decirles alto y claro las reivindicaciones que tenemos los estudiantes. Y respecto a qué grado de edad va referida esta movilización, esta huelga, lo valoramos que es necesaria la solidaridad entre cursos, valoramos que no vamos solamente a movilizar a segundo de bachillerato, vamos a movilizar a formación profesional, los cuales, por cierto, se están olvidando mucho de ellos cuando muchas y muchos estudiantes de FP de grado superior quieren presentarse también a la PAU para acceder también a la universidad, se están encontrando con este mismo problema, tampoco se está hablando tanto de los estudiantes de formación profesional y de secundaria, que, bueno, básicamente apelamos a esta solidaridad entre estudiantes que al final entendemos que es un problema educativo, que es un problema que nos afecta a todas y todos en más o menos medida, y básicamente eso es la finalidad de esta huelga general, básicamente. Una huelga general, como decíamos, convocada para mañana viernes. Víctor, ¿qué sabéis ahora mismo? ¿Qué es lo que se sabe a ciencia cierta, si es que hay algo que se sabe a ciencia cierta, de lo que va a ser ese examen de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad de este próximo 2025? Sí, bueno, pues los últimos datos que han lanzado la Consejería de Educación ha sido este lunes, 7 de octubre, en el que, bueno, pues lanzaban como el proyecto de ley con los criterios de evaluación y los contenidos. Esto, básicamente, lo que categorizamos de papel mojado, categorizamos que esto es un insulto directo a los estudiantes. Lo que nosotros pedimos es el modelo de examen, es un modelo en el cual profesores y estudiantes puedan basar su educación. No pedimos un planteamiento de ley que, por cierto, desde su lanzamiento el lunes 7 de octubre no va a tener entrada en las valoraciones administrativas hasta el día 17 por los 10 días de plazo de alegaciones ciudadanas, por lo cual, poniéndonos en las mejores situaciones, esta propuesta de ley sería viable, ya casi nos ponemos en fechas de noviembre. Y, Víctor, una cuestión. Ayer conocíamos la información de los compañeros de la agencia ICAL con esos documentos que colgaba la propia Consejería de Educación de la Junta en el portal de educación, con unos criterios genéricos. Recordamos que el 70% de la prueba debe contener preguntas abiertas y no tipo test, el tema de las faltas de ortografía, cómo se van a restar, los errores, etcétera. ¿Esta publicación por parte de la Junta es suficiente o esto realmente no cambia nada y aún queda camino por recorrer? No, esta publicación que ha hecho la Junta de Castilla y León a escasos días de la huelga general de estudiantes ya no son insuficientes, sino insultantes hacia los estudiantes. No solo pretenden seguir alargando el proceso de publicación del modelo cero, que es lo que los estudiantes pedimos, que hasta ahora, por mucho que se hayan publicado unas estructuras orientativas, unos criterios de corrección generales, lo único que hemos sabido fijo desde el primer momento ha sido los días que se iba a realizar, que en otras comunidades autónomas de hecho se cambió, y los criterios de corrección generales, que como te digo, son cosas que todavía se encuentran en el aire hasta que no se haga un modelo de examen oficial, como fue hasta que no salió el de la BAU 2024-2023. De hecho, para todo el mundo que tenga dudas, este tipo de modelos no tiene ninguna representación en el examen a nivel oficial hasta que no salga ese modelo propio. De hecho, cualquier persona tiene a nivel digital buscar el modelo de la BAU 2024-2023 y ver que hay una estructura de un examen, hay un modelo de un examen por cada categoría, y que de la BAU 2025 todavía no existe ninguno. Pues Matiz, hecho desde luego que importante. Esto, por tanto, entonces no cambia nada. La huelga de mañana viernes sigue adelante. La huelga de estudiantes es un mensaje que queremos mandar muy directo a la Consejería de Educación. La huelga de estudiantes se mantendrá hasta que salgan los modelos cero de todos los exámenes de la BAU 2025 para todos los grados. Pues como vemos, esto no cambia nada. Esta publicación y esa incertidumbre, que era la palabra, Víctor, que utilizabas al principio de esta conversación que existe entre los estudiantes, supongo que también, en cierto modo, está en otro colectivo fundamental, importantísimo en todo esto, ¿no? Porque, lógicamente, nos centramos en los principales afectados por la situación, que son todos aquellos estudiantes que se van a jugar su futuro en esa PAU, en esa prueba de acceso a la universidad, dentro de unos meses. Pero, claro, en el medio de todo esto están otros de los actores fundamentales, los profesores, ¿no? Claro que sí. Los y las profesores están preocupando muchísimo también de esta prueba. Está siguiendo muy de cerca su lanzamiento, en el sentido de que todavía no ha habido. Están muy centrados, están casi todos los días visitando los medios de comunicación de la Junta a ver si de una vez lo lanzan, cosa que, de momento, adelantamos que no va a pasar por la manera que se está tramitando todo en Castilla y León. Y es cierto que los profesores tampoco, igual que los estudiantes, no tienen el contenido que estudiar, los profesores no tienen el contenido que impartir. Y cuando nace este modelo, como estamos hablando, ya nos ponemos en fechas de noviembre, diciembre, seguramente los profesores van a tener que pasar unas vacaciones de Navidades o incluso ya nos ponemos antes del final del tercer trimestre, básicamente cambiando los contenidos de todo un curso por esta incompetencia administrativa. No sé si habéis llegado a hablar, incluso desde el propio Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, con la Consejería de Educación, ¿o no ha sucedido? No, esto no ha sucedido y sí que se planteó. La semana pasada sí que se planteó establecer estas comunicaciones. De hecho, tenemos planteado que el próximo viernes, delante de la Dirección Provincial de Educación, en una de las concentraciones que tendrá lugar, un representante sindical va a entrar a la Dirección Provincial a dar entrada en registro educativo a una carta dirigida a la señora consejera para preguntarle que, por la parte de que sabemos que este examen de momento no se va a publicar, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo estos servidores públicos por nosotros? ¿Qué están planteando para dar solución a este problema tan grande de estudiantes? Y básicamente este planteamiento, bueno, de esta comunicación con la Junta, se cerró desde el momento que este lunes han lanzado esta propuesta de ley, porque básicamente que se lance en esta semana es muy significativo, implica que quieren generar confusión entre los estudiantes, quieren hacer creada la sensación de que ya hay algo, y la verdad es que no hay nada. Entonces, básicamente, cuando se nos ha tomado por tontos es cuando hemos decidido cerrar cualquier posibilidad de comunicación. Porque esto, para toda aquella persona que esté escuchando y no esté a lo mejor muy puesta, Víctor, en el mundo educativo, ¿esto es responsabilidad de cada comunidad autónoma, el tipo de examen en la PAU? Porque siempre está esa reivindicación, que por cierto Castilla y León ha llevado a gala desde hace ya bastante tiempo, de una prueba de acceso a la universidad única a nivel estatal. Esto, por ahora, no se ha dado. Es algo que siempre está ahí en el debate, pero que, bueno, por ahora no es así. Es decir, que esto depende de la Junta de Castilla y León y no tanto del Gobierno de España. No, a ver, esto es una controversia que ha habido también. Este año se ha lanzado la nueva PAU, la nueva cronocía como la PAU, ahora ya no se llama PAU. Este examen, según afirman los redactores del Ministerio de Educación, dicen que es para homogeneizar, que haya un solo modelo de examen y que haya más homogeneidad a nivel de contenidos. Esto, en primera instancia, el retraso hasta principios de octubre ha sido la responsabilidad del Ministerio de Educación, que no han lanzado esa comunicación a las autonomías para que empiecen a redactar su propio examen. Es básicamente, si nos parece poner un ejemplo, cuando se saca una ley por BOE y luego hay que matizarla por BOCIN. Básicamente, se están sacando unas bases, luego las comunidades autónomas deben de concretar esas bases para luego lanzar ese examen. Porque a vosotros, el modelo actual que se estaba desarrollando, por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado, ¿os convence, no os convence? No, desde el SINITIATO Estudiantes siempre hemos mantenido una postura firme acerca de este tipo de pruebas de acceso a la universidad. Creemos que es bastante injusto que los estudiantes y de estudiantes que con más recursos económicos puedan permitirse a academias y profesores particulares, mientras que los estudiantes con menos recursos de clase trabajadora no puedan permitirse esa clase de facilidades, por lo cual se está dando una mayor importancia a las personas... Bueno, pues hablamos con mayores recursos cuando entendemos que esta prueba, la única finalidad que en su día, cuando se sacó, vendieron fue que hubiera una prueba de acceso única e igual para todos, cosa que hasta el día de hoy nunca se ha conseguido. Para terminar, Víctor, quiero volver un poquito y cerrar desde el aspecto más humano, digámoslo así, porque hoy hemos hablado ya en nuestro programa de salud mental, a raíz de este Día Mundial de la Salud Mental que se está celebrando y conmemorando hoy, día 10 de octubre, y precisamente es una de las razones que, desde el Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, esgrimís, ¿no?, que no deja de ser estar jugando con la salud mental de unos estudiantes que bastante estrés tienen encima ya en un año decisivo, como es el de segundo de bachillerato, como para añadir todavía más leña al fuego, ¿no? También ese aspecto yo creo que es importante cerrar con él para, bueno, pues que todo el mundo sea consciente y sienta un poquito incluso en sus propias carnes a quién estáis, a qué se estáis enfrentando, ¿no? Claro, como mencionabas, esto también es una cuestión de salud mental. Este es básicamente el examen más importante al que cientos de miles de estudiantes van a vivir en su vida. Es el examen que va a decidir si pueden hacer la carrera que les dará su futuro laboral o si se quedan a las puertas. Bueno, básicamente es su futuro, ¿no? Esto está generando una gran ansiedad a los estudiantes, está generando una enorme preocupación y una también frustración ir todos los días a clase de mantener, pues como decimos, esas jornadas lectivas de seis horas sabiendo que lo que estás estudiando probablemente no vaya a entrar en la prueba que va a decidir tu futuro. Está siendo una situación bastante alarmante y a la vez está siendo, bueno, estudiantes, pues eso, muy mal recibida, pues porque básicamente se está desperdiciando su tiempo y su salud mental. Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que suceda mañana viernes. Lo seguiremos, por supuesto, esas movilizaciones que recordamos se han convocado a partir de las 12 del mediodía frente, en este caso, aquí en Valladolid, a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, así que estaremos atentos. Víctor Martínez, portavoz general del Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, muchas gracias por habernoslo contado y a ver si se soluciona todo esto pronto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Vive Radio Valladolid, en el 99.9 de tu FM. Villavol Inmobiliaria te ofrece la mejor oportunidad para crear tu hogar en Residencial Turia. Viviendas de protección oficial y para jóvenes en el mejor emplazamiento de Arroyo de la Encomienda. Infórmate en nuestras oficinas de Arroyo en la calle Francisco de Vitoria 22, de 8 y media a 20 horas. Y además podrás llevarte un cheque de hasta 6.000 euros para amueblar tu nuevo hogar. Villavol, siempre al lado de las familias. Más información en villavol.es. ¿Qué significa el rosa? Por sí mismo es solo un color, pero con tu ayuda se convierte en investigación y apoyo para muchas personas con cáncer de mama. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer en dona.contraelcancer.es o enviando un bizum con el código 11244. Porque contigo, el rosa es más que un color. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. Vive la información con Vive Radio Valladolid. Con Vive Radio Valladolid. Con Diego Rivera. 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 Bueno, pues esto que están escuchando es la nueva sintonía que se ha presentado para esta edición número 69 de la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Una sintonía especial, una especie de logo sonoro, que es como la ha definido su creador, que es el vocalista integrante de Arizona Babies, Corizonas, el meister Javier Bielba. El objetivo es intentar dar forma a un tema que, cuando lo escuches, dijo, te dé ganas de ver una película, una apuesta por la música electrónica, que es, ya digo, desde este año la nueva sintonía de la Seminci, que también ha llegado con nuevo logo, esa reforma, ese cambio de los icónicos labios de la Seminci, que ha sufrido una remodelación para este año y que también dio mucho que hablar. Ayer se presentaron todos los detalles de esta edición que va a arrancar el próximo viernes, este viernes 18 de octubre, una Seminci que va a extenderse hasta el sábado 26 de este mismo mes y que llega con un programa, según afirmaba José Luis Cienfuegos, el director del certamen, con un programa ambicioso, fuertemente comisariado, dijo, y con importantes estrenos en exclusiva. Este año, pues, estamos no satisfechos, porque nunca estaremos satisfechos del festival que hemos construido, pero sí creo que en estos días se ha transmitido algo especial, ciertas buenas vibraciones de que algo está ocurriendo en esta Semana Internacional de Cine de Valladolid. Ofreceremos durante nueve días una amplia panorámica del cine de autor de referencia y, sobre todo, transmitiremos la imagen de un festival fuertemente comisariado, programado, ambicioso, por supuesto, pero también conciliador, optimista y que llama al diálogo y a la esperanza en el cine y a los espectadores. Quiero dar las gracias a la complicidad de los productores españoles, de los productores internacionales de todo el mundo que han apoyado y que han apostado por estrenar en Valladolid sus películas, los distribuidores independientes, los agentes de ventas internacionales, repito, y sobre todo a esos creadores que nos van a visitar y a participar en numerosas actividades. Estamos ahora mismo encajando dentro de lo que es la compleja parrilla de programación, todo lo que son los encuentros. Calculo que habrá, como el año pasado, unos 110 o 120 encuentros con directores que nos visitan y vienen a presentar sus películas. Un festival de cine internacional, pero con una importante presencia del cine español, con grandes estrenos, contaba Cienfuegos en la sección oficial. Y es un festival internacional, es un festival internacional. Tenemos 210 películas, sí. En las secciones competitivas hay 68 y 19 son españolas, un 22%, y un 30, perdón, un 28%. Y de 144 largometrajes programados en el festival, españolas son 30. Lo digo por el tema del cine español en la Seminci. La cuestión no es que se programe más o menos, sino el cómo. Solo hay que ver la sección oficial de este año, es decir, el lujo de tener en Valladolid dos películas de la reciente Premio Nacional de Cinematografía, María Zamora, compitiendo en sección oficial. Carlos Marqués Marset, apostamos desde hace más de seis meses por Polvo Serán, la película que inaugura el festival. Por cierto, María Arnal, que compuso la banda sonora, ha obtenido un prestigioso premio a nivel europeo como reconocimiento a su labor en la recuperación del folclore y de la música y de su articulación con la música contemporánea. Y la Veronal, que es el grupo de danza contemporánea que muchos conoceréis, también un grupo de referencia a nivel internacional, acaba de recibir el Premio Nacional de Danza. Tanto María Arnal como la Veronal están en la película de inauguración del festival. Un festival que llega con novedades. Una de ellas, una sección no competitiva que se denomina Constelaciones. Este año se ofrecerá una nueva sección, este programa de una nueva sección Constelaciones. Es un apartado no competitivo que simplemente lo que pretendíamos enriquecer aún más la calidad de los títulos internacionales proyectados en el festival y también brindar un espacio a cineastas que presentaron sus películas en Semincia en pasadas ediciones y que este año tenían nuevos trabajos. Así, por ejemplo, Bert, de Andrea Arnold, Emilia Pérez, de Jacques Zodiac, A Different Man, de Aaron Schindberg, la última película de Mike Lee, la última película de Costa Gabras. Todas ellas estarán bajo el paraguas de esa sección boutique llamada Constelaciones. Pero desde luego que hay más novedades, evidentemente la presencia de algunos personajes conocidos. Por ejemplo, va a haber proyecciones especiales en esta edición del año 2024. Destacaba una, José Luis Cienfuegos. Va a estar en Seminci, va a estar en Valladolid, no en calidad de cantante, evidentemente, pero aquí va a estar Antón Álvarez, más conocido como Zetangana. Dentro de las proyecciones especiales ya habíamos anunciado el pase especial del llanto de Pedro Martín Calero. Felicidades de nuevo por esa concha de plata en San Sebastián. Y en San Sebastián también se presentó la película de Antón Álvarez, de Zetangana, la guitarra flamenca de Geray Cortés y Antón Álvarez, Zetangana, vendrá a la sala 7.1 de los cines Broadway, porque exigió 7.1. Y gracias a los cines Broadway podremos contar con Zetangana aquí en Valladolid presentando la película y además participando en un encuentro con el público. También la colaboración con Televisión Española se ha intensificado. La semana que viene firmaremos el convenio en Prado del Rey y daremos novedades al respecto, pero en la programación veréis que se ha incorporado la Premier Mundial de Colita sin Filtros, esa maravillosa fotógrafa, un referente de toda una generación. Y hablando de generaciones, la generación joven también tiene su importancia dentro de Seminci, con dos espacios, la Miniminci y la Seminci joven. Y aprovechando que esa programación de Miniminci y Seminci joven, que ya estamos ejecutando lo que sean, estamos coordinando todo lo que son las reservas de los centros de enseñanza, tanto de Valladolid como de todo Castilla y León, pues lo que hacemos también es aprovechar esos títulos y ya que están programados, podemos ofrecerlos durante un par de fines de semana a las familias de Valladolid, con una sección especial, un apartado que es Cine en Familia, donde programamos algunas de esas películas de Miniminci y o Seminci joven. Por cierto, que van muy bien las reservas de los colegios. Ya nos acercamos, estamos ya, hoy, supongo que al final del día, pues ya tendremos 25.000 reservas. Sabéis además que para nosotros este tema de programar para los jóvenes no es cuestión de cantidad, sino el cómo, porque se han implementado mejoras sustanciales de cómo presentamos, cómo trabajamos con los centros de enseñanza, cuál es la información que se les facilita, guías didácticas de todas las películas y se han incrementado en un 300% el número de encuentros con los directores. Y también va a haber encuentros, en este caso, con mujeres cineastas, porque la mujer también va a tener peso en esta nueva edición de Seminci. Sabéis que la transmisión del conocimiento para nosotros es muy importante y, por ejemplo, en el Paranifo de la Universidad de Valladolid, el día 22 de octubre, va a haber un encuentro de mujeres cineastas en torno al tema qué pasa cuando ellas toman la palabra. Una serie de mesas, en colaboración también con Radiotelevisión Española, una mesa coorganizada con la ECAM, donde participarán las jóvenes… Será un diálogo entre jóvenes productoras, productoras emergentes, y ya productoras que ya tienen un cierto currículum. Entre las jóvenes productoras, Sara de la Fuente, Silvia Fuentes, la productora de Ocorno, y entre las, digamos, ya consolidadas, aparte de que es el día que Sandra Hermida, la productora de Bayona, presenta fin de fiesta en sección oficial, que también participará en esta mesa, pues tendremos a Marisa Fernández Armenteros, la productora de Cinco lobitos o Un amor, y María Luisa Gutiérrez, que es una productora de absoluta referencia, porque es la productora de las películas más taquilleras ahora mismo del cine español, La Familia Benetton, Padre no hay más que uno, las películas de Santiago Segura, etc. Esa será una mesa. Habrá otra, por supuesto, también. Y dos sonidos más del director de Seminci. Uno, este festival va a colaborar con otro más humilde, del que también hemos hablado aquí en Viverradio, el festival Puce la Fantástica. También en ese trabajo de establecer redes, con los de fuera, y también con los de casa, pues cómo no, apoyar a ese festival tan divertido que celebró hace unos meses su primera edición, Pufa, Puce la Fantástica. Y en colaboración con Pufa vamos a tener la noche del viernes 25 de octubre un par de películas, también entre las dos proyecciones. Será una mini maratón y, bueno, pues con algunas sorpresas. Y hablando de sorpresas, no solo de cine, vive el hombre en Seminci. También hay preparada programación musical y sesiones Bermud. Y el primer fin de semana, y esto es novedad respecto al año pasado, qué importante es tener patrocinadores fuertes y que haya también trabajo durante el año para conseguir estas ayudas, estos patrocinios, pues inauguraremos lo que es la sesión Bermud, Bendito Bermud, durante el primer fin de semana. Y habrá en la calle y en el entorno de estos establecimientos, de estos bares, de la Antigua Catedral. En esa zona tendremos tanto DJs como, y además hay que agradecérselo porque ese mismo día tiene un concierto por la noche a las 10 en Zaragoza, pero tendremos a Doctor Explosión, que es un grupo increíble, muchos lo habréis visto, divertido, actuando entre 2 y 3 de la tarde. Bueno, pues esta nueva edición de Seminci, que como decíamos, arranca el próximo viernes. Entonces estaremos hablando de ello largo y tendido. 9 y 57, hay que hablar, aunque sea brevemente, de deporte. Vive el deporte. Vive el deporte. Con Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Y hay que hablar de la derrota del aula. Ayer en Málaga, 33 a 29. Buen comienzo de las vallisoletanas, que llegaron a tener dos goles de ventaja en los primeros compases del partido. Eso sí, Málaga le dio la vuelta y llegó a contar hasta con 5 goles de renta en la segunda mitad. Gran partido de Jimena Laguna, 10 goles para ella. Eso sí, al hablar del astro, el bajo acierto en portería. Carmen Sanz, una sola parada en la primera parte, dos en la segunda. Así que optó por dar entrada a Salva Puig, a la portera suplente en este caso, que no tuvo una actuación destacada. Se puso a dos el aula, a falta de 10 minutos, gracias a cambiar de sistema, a vaciar portería, a atacar con una jugadora más, pero no pudo ser. Y finalmente estuvo incluso a un gol en los últimos cinco minutos de partido, pero pérdidas de balón acabaron lastrando a las vallisoletanas, que suman derrota. Así lo vio Salva Puig. Bueno, un partido donde hemos entrado muy bien, muy concentradas, yendo con pequeñas ventajas en el marcador, pero a medida que ha avanzado la primera parte, Málaga ha empezado a encontrarse más cómoda en el campo. Su primera línea nos ha hecho daño y no hemos sabido defender algunas situaciones claras que ya se han aprovechado para abrir una pequeña brecha en esa parte de la primera parte. Y hablaremos mucho más de deporte mañana porque hoy a la una sorteo de copa para el Real Valladolid, que juega partido amistoso también por la tarde en Leganés, frente al equipo local en Butarque. Lidia Veiga, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues ya ha pasado la borrasca a Kirk, así que ya ahora... Que luzca el sol. Poco va a lucir, me parece a mí. Hoy a lo mejor un poco, pero el fin de semana... Bueno, bueno. Todos los rayitos que vengan, bienvenidos. Bienvenidos hoy. Y tanto que sí, hay que valorarlos, por supuesto. Pues seguimos con Lidia hasta las 12, aquí en Vive Radio.